Ajustándose a la actual normativa judicial, el Sindicato de Trabajadores Nº 1 de Codelco División Chukicamata realizó los cambios de estatutos, mismos que no se modificaban desde 1959 y que fueron cambiados con la votación de más de 1.200 socios ligados a esta entidad. Creo que en términos generales se lograron los dos objetivos. Primero que nada tuvimos más del 50% más uno de los votantes, situación que hoy en nuestra base de datos podían votar 1.930 socios, sobre 2.000 tenemos, pero los que podíamos votar eran 1.930 socios, de los cuales acudieron a la UNA 1.227 trabajadores. 1.227 trabajadores emitieron democráticamente su aprobación, lo que consistió en 971 trabajadores que aprobara, nosotros necesitábamos 936, es decir, sobre el 50% votaron favorablemente esta reforma de estatutos. Modificación de estatutos donde se cambiaron 18 puntos, entre estos la extensión del periodo de vigencia de la actual directiva hasta el 28 de mayo del 2017, la garantía del fondo de retiro y la extensión de dos a tres años de la permanencia en el cargo de dirigente. La gente antigua contenta con el resultado que hemos tenido, una forma democrática, el ente regulador y fiscalizado para todo este proceso seleccionario fue la inspección del trabajo y ustedes me preguntarán, ¿y para la gente joven qué? La gente joven hoy día puede proyectarse a futuro, ¿no es cierto?, con un muy buen fondo de retiro para el día de mañana cuando tenga la vinculación. Participación de los trabajadores que fue agradecida por el directorio del sindicato número 1, quienes esperan seguir fomentando el trabajo en pro de la seguridad de los mineros del cobre y sus familias.